Bueno señores, continuamos con más de eso. Sobrita Music Radio, señores, lo que está pasando en las redes sociales no tiene nombre. Acabamos de publicar, bueno, hace una hora más o menos, acabamos de publicar la esperada cifra que todos estaban especulando sobre la distribución del Alfa, la negociación del álbum El Hombre del Alfa. Mucha gente comentando que sí, que le dieron esto, que si dieran dos millones, que si no valía dos millones, que valía uno, que no es posible que le den ni medio. Pues bien, nosotros publicamos en la página de Instagram Sobrita Music Radio, cuál era la información exacta, casi dos millones se dijo de dólares, mucha gente comenzaron a especular. Sin embargo, el mismo Alfa, de su puño y letra, pues confirmó en el Instagram oficial de Sobrita, de que fueron 1.6 millones de dólares que le dieron al Alfa por la distribución de El Hombre, el álbum. Dímelo, de Capo Music. Mira, sí, Rayón, y qué bueno que tú aclaras, porque estaban diciendo que el Alfa firmó con Sony, y el Alfa, oye la noticia. Sobrita hace un post hablando de esta firma, y el Alfa le comenta, y dice así, Lo vendí en 1.6, hace una semana, la transacción finalizó hoy, solo un álbum, y es malo. Recuerdo que Coche Bomba se lo vendí a Planet en el 2009, me ofreció 300 dólares y se lo pegué en la cabeza. Estaba hablando de su primer hit, Coche Bomba. O sea, qué bueno que el Alfa se tomó su tiempo y aclaró ya, para que la gente sepa, no está firmado con Sony. Solamente fue el álbum El Hombre, le dieron 1.6 millones de dólares por este álbum, como dijo el Alfa, también en un live. Solamente eso, ya él no sabe de ese álbum, él hace lo que quiera con su carrera, Sony no tiene nada que ver con eso. Él dice que es tanto así, que no hay extensión de este contrato, y si él quiere mañana comenzar a trabajar su segundo álbum, puede hacerlo sin ningún problema. Nos reveló una cuanta cosa más de los temas que vienen para la calle, colaboraciones, todo eso. Cosas buenas vienen para la carrera del Alfa, todavía más grande de lo que le ha pasado hasta el sol de hoy. Pero no lo vamos a revelar porque Sosobrita no nos ha dado la luz. Y la gente que esté activa porque ya viene una entrevista en Sosobrita en la calle. Sosobrita en la calle. Sosobrita fuera de la radio. Fuera de la radio, que es lo nuevo que tenemos. Sosobrita fuera de la radio y Sosobrita estará inaugurando o estará haciéndole una entrevista exclusiva al Alfa, el jefe, donde van a decir, hablar y aclarar muchas cosas. Nosotros le aconsejamos que siga con Sosobrita Music Radio, siga este canal, Sosobrita Music Radio, puedes suscribirte, activar la campanita y siempre dejarnos nuestro mensaje y like. Nosotros estamos leyendo siempre todas tus informaciones, sean buenas o malas. Si nos sigues, tienes respeto de nosotros. Seguimos con más de Sosobrita Music Radio. Somos la Noticia Urbana.